¿Cómo andamos compa? Estamos bien, aquí mire Aquí estábamos en Ensenada, compa, una chulada Salían chorros de agua así Y cancelaron o qué? No sé, ¿qué pasó? Aquí estábamos, aquí estábamos mi gente en Ensenada Es nomás Ensenada, Baja California, mi gente Aquí está el esqueleto y el puerto Es de varilla Sí Aquí estábamos, mi gente Tierra majestuosa Ensenada, Baja California, mi gente Vamos a ver, mi gente Estamos en el puerto De Ensenada Esa es la banda Esa es la banda Animo, animo, mi gente Esa es la banda